Buenos días, tardes o noches. Las leyendas forman parte de nuestra cultura y la planchada es una de las más conocidas por las personas que trabajan en los hospitales. Esta leyenda data del siglo XIX y se cuenta que una enfermera de nombre Eulalia se enamoró de un médico pasante, pero este, al abandonarla, causó que descuidara a sus pacientes. El nombre de la planchada se debe a su uniforme muy almidonado que se utilizaba en esa época. La planchada, actualmente, algunos trabajadores o pacientes han tenido alguna experiencia con la planchada. De acuerdo con los relatos, solo se presenta ante los pacientes que se encuentran delicados y necesitan ayuda. Cuando de repente íbamos a entrar y escuchábamos que estaba sonando la regadera, es como que se estaba bañando alguien y nadie de nosotros hubiera entrado. Y lo que se veía eran los pies de una enfermera, blancos, 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 blancos. Pero pues esperamos un rato para ir a verlo. En eso, cuando fuimos y abrimos la puerta, no había nadie, nadie no estaba. Aunque esta leyenda tiene sus orígenes, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México son muchas. Ya las personas que afirman que la planchada se aparece en diferentes centros de salud. Hay quienes afirman haberla visto durante escasas fracciones de segundo, entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro o la cabeza, comprobando al despertar que estaban solos y que los pastillos del hospital estaban totalmente desiertos. Era una enfermera, pero siempre andaba a la línea, lo que es una persona bien representable. Sé que era bien educada y bien estricta en su vestimenta. Un paciente que arriba, esa misma persona, se presentaba y les daba medicamento y le decía, no, sabes que esta persona ya vino una enfermera y ya me atendió. Y dice, pero ¿cómo? Pues si yo soy la única que está aquí en piso. No solo en esta institución hospitalaria, sino en otras del sector salud donde la han visto. Aunque nunca la vieron como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estos estaban descuidados, cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido tal o cual medicación en ausencia del personal médico. La leyenda dice que su espíritu no ha descansado y que es un alma en pena que trata de enmendar los errores que cometió cuando estaba viva y deprimida, ayudando a los pacientes y presentándose como a ella le gustaba, con amabilidad y con uniforme, bien planchado. Gracias. 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 Gracias.